No hay derecho, no, no, no. Estamos de vuelta aquí en No hay Derecho. La anunciante es irme a la pausa. Ha venido a visitarnos esta mañana el doctor Juan Jiménez Mayor. Como ustedes saben, ha sido presidente del Consejo de Ministros. Es una persona muy conocida y reconocida en el ámbito de la Administración de Justicia. Trabaja hace mucho tiempo estos temas. Y va a ser bueno también hablar sobre la reforma judicial. Acaban de anunciar que Inostosa Pariachi va a ser extraditado al Perú. ¿Qué significancia va a tener eso en la discusión sobre la propia reforma y sobre el propio caso de los Juegos Blancos del Puerto? Y coincidíamos antes de entrar al aire en un término. Decíamos que tal mañana la de hoy con tantas noticias. Que la verdad no nos alegran en el sentido de que hay personas que uno conoce. Yo he mencionado mi cercanía con Susana Villarán. Pero la justicia tiene que ser igual para todos. Y tengo la impresión que en su caso elementos razonables, suficientes de convicción hay. No sé si para la prisión preventiva, que requiere de tres requisitos. Pero para una acusación me parece que ya está bastante avanzada. Doctor Juan Jiménez Mayor, qué gusto saludarlo. Buenos días. Buenos días. Gracias por venir esta mañana. Iniciamos la conversación hablando sobre Susana Villarán y los elementos que el fin de semana hemos podido de su propia boca conocer. Ella ya reconoció el fin de semana que siempre fue consciente de que recibieron esa plata de Odebrecht y OAS. Claro, ella argumenta que fue para un fin superior. En ese momento había una revocatoria y a ella le parecía que cualquier esfuerzo por encima de abajo de la mesa era válido para defender la institucionalidad de la municipalidad. Eso en términos legales y políticos también, ¿no es cierto? ¿Qué significa? ¿Cuál es su reflexión? Bueno, lo primero creo que fue el alcalde de Lima, el alcalde Muñoz, quien dijo este fin de semana que el fin no justifica los medios, ¿no? Es decir, la política tiene que tener estándares éticos y una de las cosas que sorprende de todo lo que ha ocurrido en estos días, en el caso de Susana Villarán, es que ella predicaba precisamente eso, ella predicaba un cambio en la forma de hacer política, una política decente, una política que busque la transparencia y sin embargo, desafortunadamente, estamos viendo una cosa totalmente distinta a la que ella predicaba. Entonces, yo creo que esto enoja mucho a la gente, ¿no? Sobre todo la desilusión de posibilidades distintas de hacer política y esto creo que no le hace bien a la democracia peruana porque finalmente estamos afectando lo que pueden haber sido los íconos que hemos tenido en los últimos años. Yo a veces he comentado con amigos que probablemente en este contexto que vivimos hoy día en el Perú, en el contexto en donde hay un proceso, digamos, muy claro de enfatizar el tema de corrupción en el país, que probablemente inclusive hasta Belagunde, hasta Fernando Belagunde, probablemente estaría con una investigación muy seria y probablemente hasta con un pedido de requerimiento de prisión preventiva. Es decir, ha cambiado la situación en el país, hay una mayor conciencia de que la política tiene que desarrollarse de una manera distinta. El sistema judicial está funcionando en este aspecto, no en todos los aspectos, si quieres conversamos un poco sobre eso. Sí, 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 vamos a ver eso. Creo que es importante, pero creo que estamos atravesando un momento crucial para el país y creo que lo que plantea el gobierno de estas reformas políticas a través de la Comisión Tuesta es muy relevante. Porque aquí necesitamos no solamente que esto genere un proceso de cambios, sino que tengamos un cambio de época de la política. Y que en el 2021, que tengamos elecciones, entremos con un proceso totalmente distinto sobre además prerrogativas del Congreso, sobre posibilidades de elecciones y enfatizar en el tema que creo que es el gran problema que tiene el Perú en materia de corrupción, que es el asunto del financiamiento político. Porque en este es el tema donde todos han tenido algún tipo de... Ese ha sido, digamos, efectivamente el escenario o por lo que se han relacionado corruptamente con estas empresas, efectivamente el financiamiento. Pero ese accionar de la justicia responde a hechos concretos y a malos comportamientos, ¿no es cierto? Porque hay algunos que, tratando de traerse abajo este intento desde la justicia de avanzar en la lucha contra la corrupción, dicen que es una persecución a los políticos, que se está judicializando la política y por lo tanto lo que se quiere es más bien actuar al margen de ella. Inclusive uno de los ejemplos que ponen es lo que ha pasado con el Partido Nacionalista, es decir, incorporar a un partido dentro de la persecución penal a la corrupción de vela el verdadero sentido de esta que no es procurar justicia, sino más bien acabar con la política. ¿Qué habría que decir sobre esas afirmaciones? Bueno, yo creo que el mensaje de todo este proceso es que tenemos que cambiar la política. Y creo que eso pasa, bueno, un punto ya que es hecho, que va a ocurrir, es que todos los congresistas se van a su casa, los que están en este momento. Esta promoción de políticos que ingresaron, digamos, a hacer también y deshacer en el país, que es lo que hay que decir también, se van a su casa y entrarán una nueva hornada de parlamentarios que esperamos los partidos puedan seleccionar de manera adecuada. Esto nos tiene que generar también un cambio en cómo se harán las elecciones. Las elecciones de 2021 van a tener un cambio importantísimo porque no puede haber financiamiento privado como ha venido existiendo, pero sí puede ocurrir el fenómeno que ha ocurrido en Brasil en las últimas elecciones, que es que las personas con recursos económicos propios pueden invertir en sus campañas. Es decir, puede ocurrir un proceso de elitización de la política peruana de aquellas personas que tienen recursos y que pueden financiar sus propias campañas, lo cual no tendría límites. No, y por otro lado que, digamos, a una persona atribuirle contar con recursos, no necesariamente en todos los casos el origen de esos recursos necesariamente es bien habido. Por lo tanto, el hecho de tener recursos solamente hace que uno pueda protagonizarlo. Pero, digamos, la investigación sería mucho más compleja y difícil, ¿verdad? Pero, digamos, eso de comienzo, pero luego enfatizar en cambios que la gente está reclamando. El tema de la inmunidad parlamentaria, por ejemplo, es un elemento que se ha venido discutiendo en los últimos días, pero que es importante. Hay países que no tienen inmunidad parlamentaria. Colombia, por ejemplo. Y yo vengo de Honduras. En Honduras tampoco existe inmunidad parlamentaria. Entonces, ¿por qué en el Perú tenemos este velo de protección, además, a personas que hemos visto que no lo merecen? ¿No es cierto? Y no es un tema de persecución política, porque lo que se aduce es que si no tienen inmunidad los parlamentarios pueden ser perseguidos políticamente. Lo que ocurrió es al contrario. La inmunidad lo que ha generado es un proceso de impunidad frente a estos casos. El caso de Don Aire es evidente, ¿no? Sí. Entonces, creo que el mensaje o la lección que tenemos que aprender los peruanos con todo lo que está ocurriendo es que necesitamos hacer un cambio en la política. Sí. Además, porque el no cambio o lo que genera la resistencia para que las cosas no mejoren pasa bajo el supuesto de los partidos que tienen hoy de inscripción, por ejemplo, de que solo ellos deben seguir protagonizando la política y que no entren algunos otros actores. Pero resulta que en ese escenario, con inscripciones ya establecidas en el jurado, podría venir cualquier aventurero a meterse y finalmente terminar generando situaciones impredecibles en términos de sus consecuencias. Yo creo que hay un gran desconcierto en este momento sobre el futuro del país. ¿Quién va a gobernar el Perú en el 2021? No hay claridad. No se ve, digamos, un futuro inmediato que nos pueda dar ciertas seguridades. El país va a continuar en la senda, digamos, democrática. Y esto esperamos que pueda tener una salida concreta en estas reformas políticas que requiere el país. Ahora, pero ¿cuál es el énfasis que hay que ponerle? Porque cuando se planteó la reforma en el ámbito de la justicia, el presidente era otro y el premier era otro, en el sentido político, digo, porque dijeron que por ahí tenían que ir los cambios principales. Pero cuando la comisión, Fernando, toda esta que usted ha referido, presenta la propuesta de cambios en la política, primero es que no le dan el mismo trato. Dicen que se va a hacer solo un insumo. Un insumo, además, que estuvo mandando el Ejecutivo hace bastante tiempo y cuando lo presentan, lo presentan sin filo, sin fuerza. Y con algunos cambios, ¿no? Y incluyendo él la bicameralidad, por ejemplo, se saca, ¿no señor? Sí, bueno, yo creo que el gobierno ha perdido la velocidad en el tema de reformas, concretamente en el tema de la reforma judicial. Y hemos visto que, por ejemplo, la semana pasada el Congreso no aprobó un proyecto de ley que era muy importante, la Fiscalía Suprema de Anticorrupción, que es crear todo un sistema dentro del Ministerio Público. La famosa comisión de reformas que iba a presidir el presidente de la República aún no ha sido aprobada. Y esa es la comisión clave para la reforma, porque la reforma no es solamente la Junta Nacional de Justicia, que hemos visto también que tiene un proceso largo todavía y este es el comienzo de lo que necesitamos para el país todavía. Y que hasta la semana cuando se cerraba la posibilidad para inscribirse, solo había 11 inscritos y han tenido que ampliar la convocatoria, porque claro, nadie quiere someterse a una dinámica como la que presenta en ese momento la propia comisión especial. Pero digamos, esto no es la panacea para el cambio de la justicia. El cambio de la justicia requiere que se pueda instaurar un programa general de cambios en la iniciativa que existe para la creación de esta comisión de justicia que está integrada por todos los organismos del sistema de justicia. Se plantea la necesidad de establecer una política pública en materia de justicia, un plan quinquenal de justicia, recursos económicos para estos planes. Y esto es lo que no estamos viendo. Y el Congreso yo no entiendo por qué demora tanto y tampoco entiendo por qué el gobierno no ha hecho una cuestión de confianza o el propio ministro de justicia no ha planteado esto públicamente para ponerlo en la agenda nacional. Esto simplemente pasó como un proyecto de ley que metió el Ejecutivo al Congreso y se quedó ahí. Ahora, ¿pero por qué cree que en eso que falta en el tema de la justicia y todo lo por hacer en materia de reforma política el gobierno no tiene el énfasis? ¿Qué impide que en dos asuntos que creo yo hoy día todavía son suavemente pertinentes y vigentes y que podían poner, digamos, al presidente del lado de la gente, no lo hace? O sea, ¿qué ha cambiado en términos políticos? Bueno, yo creo que aquí lo que hace falta es que el gobierno no solamente ponga esta agenda de confrontación sino que ponga una agenda en positivo que ya está hecha pero que hace falta incorporarla al debate público. Y ahí, por ejemplo, el ministro de justicia o el primer ministro pueden pedir ir al Congreso a debatir estos temas. Tienen constitucionalmente la posibilidad, la prerrogativa de ir al Congreso para exponer estos asuntos. Entonces, creo que lo que falta es iniciativa del gobierno para poder, precisamente, empujar al Congreso a que las reformas se puedan dar. No solamente se trata de salir a la televisión, dar un bonito discurso por ahí o un mensaje en Twitter y decir que hay que aprobar las leyes sino que hay que hacer trabajo, digamos, político y hay que hacer trabajo también de convencimiento. Esta es la democracia deliberativa. Nosotros trabajamos acá en la democracia moderna según los estándares de Habermas en un proceso de deliberación donde el gobierno tiene que tener la capacidad de convencer no solamente a la gente sino también a la oposición de que esto es bueno y necesario para el país. No, no, claro. Y el Congreso es el epicentro, digamos, de cambios en torno a reformas constitucionales, por ejemplo. Pero las reformas siempre son necesarias pero cada vez son menos o más viables dependiendo de las circunstancias. El presidente ha bajado 21 puntos de enero hasta acá. No es cierto, ya no es el presidente de los 66 puntos de aprobación que todavía le generaba iniciativa. Pero 41, 42 o 45 tampoco es poca cosa en un país como el nuestro. ¿En qué momento podemos nosotros ya estar en medio de un escenario de un presidente sin posibilidades de reforma? ¿Estamos todavía con esa posibilidad? No, yo creo que sí y ojalá que eso sea... Siempre en realidad en el primer tercio de un gobierno es el momento de empujar reformas. Luego es mucho más complicado precisamente por los índices de popularidad del gobierno. Pero yo creo que es importante considerar a este actual gobierno como un gobierno de transición para que pueda postularse reformas por más que el presidente o por más que el gobierno siga cayendo en las encuestas. Porque creo que más allá de si se acepta o no por parte de la población la popularidad del presidente lo que la gente sí considera que es necesario que haya un cambio. Sí, claro. Ese es el mensaje que tenemos hoy día en el país. No, podría ser inclusive el reenganche del presidente con la gente. O sea, la gente está todavía a vida de que cambien porque si bien es cierto hay algunas cosas que el presidente ha hecho que pueden parecer para la gente importantes pero todavía no se ha llegado a una situación mejor. Quería preguntarle a propósito de la información que acaba de llegar. Hace un ratito mencioné que ya se aprobó la extradición del ex juez supremo César Inostrosa Pariachi. El comercio dice lo siguiente, urgente. Según la agencia EFE, la Audiencia Nacional de España accedió a extraditar al Perú al ex juez supremo César Inostrosa por los presuntos delitos de tráfico de influencia y patrocinio ilegal, pero no por organización criminal. Sí. Bueno, primero es una buena noticia que regrese al Perú. Ojalá no se fude otra vez porque recordemos que él no está en este momento en prisión. Sí, pues. Está fuera. Y lo segundo es que evidentemente habrá que evaluar efectivamente si esta resolución puede ser impugnada, efectos de ampliar el proceso de extradición por otros tipos de delitos que se hayan planteado. Por criminalidad organizada en particular. Porque si no viene por criminalidad organizada, entonces estamos frente a un personaje que generaba actos de corrupción. Lo central era en este caso la asociación ilícita que había conformado Inostrosa, además era el líder de la organización según la diputación que hizo el Ministerio Público. Por eso hay que esperar a ver qué dice esta resolución y en todo caso todavía la defensa del Perú en la Audiencia Nacional de España podrá plantear seguramente la ampliación del requerimiento o en este caso o en procedimientos posteriores cuando se tenga a lo mejor mayores elementos probatorios. Ahora, pero por lo general debería contemplarse una doble instancia, una instancia más para... Debería, debería. No conozco exactamente en el caso español, pero es probable que sí porque es un estándar más o menos, ¿no es cierto?, de cómo funcionan estos procedimientos. Sí, habría que buscar a Carlitos de Ancula, a Amado Enco para preguntarle sobre eso en específico, ¿no es cierto? Ahora, pero entonces si él viene, pero si se mantiene la figura como está, él viene por otros delitos menos por criminalidad organizada, digamos, es una buena noticia en tanto que venga, pero no tanto en torno a... Porque no se le va a poder juzgar por el delito que pueda tener mayor peso en cuanto a la pena, ¿no? Sí, pues. Entonces eso es lo que no es una buena noticia, pero hay que ver las razones por las cuales la Audiencia Nacional Española no ha contemplado esta posibilidad. Bueno, pero daría la impresión de que esto es parte, no digo la decisión de España, sino lo que previamente se desarrolló en el Perú, un juego en parte también del Congreso con ellos, porque fue el Congreso de la República que inicialmente no le atribuyó a Enostro Zaparianchi participación a la decisión criminal. Y con el reclamo del propio presidente en su momento y en fin, de varios otros sectores, se volvió a discutir y se le dio eso. Pero a ningún otro. Es decir, él es miembro de la decisión criminal de uno. Bueno, habría que ver, Glatzer, en realidad cómo está funcionando la Fiscalía. Porque esto a lo mejor también es una prueba de fuego, o es una suerte de evaluación, de cómo se están trabajando las investigaciones y los requerimientos de la Fiscalía ante el Poder Judicial. Una cosa es ir al Poder Judicial del Perú, ¿no es cierto?, donde seguramente algún juez o un tribunal puede aceptar, además con la presión mediática que tenemos en el Perú, y resolver los casos. Y otra, en España, donde probablemente, evidentemente no existe esa presión mediática y los jueces se están resolviendo de manera independiente, viendo solamente las pruebas que se están presentando. Este es el elemento, yo creo, que también hay que tener en cuenta. O sea, qué tan fuertes son las investigaciones que nuestros fiscales están desarrollando. ¿Por qué? Porque el argumento que se lleva a la audiencia de España... Hoy día, lo que resuelve el tribunal... Es en base a lo que tiene. Es lo que le trae el fiscal. Claro, claro. El periódico no sirve. Sí, pues. Es simplemente lo que está en el caso, en el expediente concreto, y por supuesto el papel de la defensa, que también es importante. Entonces, el tribunal es un ente imparcial que resuelve en función del derecho y de las pruebas que se están... Ahora, pero por lo que se está conociendo ahora, ha sido el resultado de la deliberación de la audiencia española, lo que ha concluido es que lo que ha mandado el Ministerio Público no es consistente en materia de criminalidad organizada. Podría ser. No quiero decir, pero lo que quiero decir es que esto, a lo mejor, es una evaluación, o repito, una prueba, de cómo está funcionando nuestro sistema y si nos falta o no cubrir ciertos estándares, digamos, que podrían ser comunes a nivel de un poder judicial normal o una fiscalía normal y esto... o esto no es así. Ahora, pero si eso fuera así, Pablo Sánchez es el encargado de esas investigaciones. Es decir, que tenía... Me acuerdo en su momento, esto estaba en manos del fiscal de la Nación, pero como era Chávarri, él tuvo que trasladarlo al fiscal más antiguo y a más penal, que era el fiscal Pablo Sánchez. Correcto. Por eso, no estoy ni afirmando ni negando, simplemente estoy diciendo que esto es un elemento que tenemos que tener en cuenta para saber si efectivamente las investigaciones que se están desarrollando en el país están guardando ciertos estándares. Pero solo pensando en la labor del Ministerio Público también lo que ha hecho el Congreso, porque el Congreso es el que ha desestimado la organización criminal porque solo se le atribuyen Nostrosa, pero no a otros que se hayan asociado con él para delinquir. Correcto, sí. Por eso hay que averiguar qué es lo que ha pasado. Ahora, en general yo te diría que la situación del sistema de justicia tiene que tener un elemento importantísimo de evaluación por lo que está ocurriendo y por la reforma que necesitamos. Fíjate, ayer en Panorama se emitió un reportaje del crimen de un muchacho de 16 años por dos sicarios que forman parte de una organización criminal. Bueno, la prisión preventiva que le han puesto estos dos sicarios es de nueve meses. Yo escuchaba ayer la televisión y no veía ningún comentario sobre el tema. Pero yo he venido haciendo un rastreo en los últimos tres años, cuatro años, desde el 2014, de 23 organizaciones criminales que se han desarticulado por parte de la policía y que han sido detenidas y que han tenido mandatos de prisión preventiva. De los 23 casos, solamente en siete se estableció una prisión preventiva de 36 meses. En la mayoría de casos, en el tercio de estos 23, la prisión preventiva que estableció el Poder Judicial fue de 18 meses. Inclusive, hay casos en donde se han dictado prisión preventiva de nueve meses, en el caso de tres organizaciones criminales. Estamos hablando de quién, para que la gente entienda. Los sicarios del norte, por ejemplo, en Namayeque, en Chicago, la prisión preventiva fue de 18 meses, luego fue prorrogándose y finalmente fueron liberados en diciembre del año pasado por exceso de carcelería. ¿Qué increíble? Toda la organización. Esta era una organización de más de 25 personas dedicadas a la extorsión, el robo agravado, homicidio y sicariato. Ya están libres desde diciembre del año pasado. Los maniáticos del norte les pusieron 18 meses. La gran sangre de Piura, igual 18 meses. Los letales del norte, ¿Y eso están todavía cumpliendo la prisión preventiva? Están en prisión preventiva. Los sanguinarios de Asia, que se dedicaban a la extorsión y tráfico de terrenos, 18 meses. Los destructores de Asia, en Cañete, 18 meses. Y puedo seguir la lista. En realidad... ¿Y eso quién nos dice, doctor Juan Gélez Mayor? ¿Qué? Bueno, yo... Digamos, donde se debe no se está poniendo y donde no se debe se está aplicando a la máxima. Bueno, digamos, no quiero entrar a defender el tema político, pero digamos, lo que estamos viendo es que en la política se están poniendo prisiones preventivas de 36 meses y a organizaciones criminales dedicadas a la extorsión, al sicariato. Existen mandatos de prisión preventiva de mucho menor. Y entonces, uno se pregunta cuál es el bien jurídico que está protegiendo el sistema de justicia. ¿No? Que debería ser la vida, debería ser la integridad de las personas. Claro, pero la prisión preventiva, digamos, a lo que apunta también es a que la persona que es imputada de un delito colabore con la justicia y que no tenga capacidad ni de obstaculizarla ni de peligro de fuga y de pronto los políticos tienen más capacidad de fugarse o obstaculizar que los delincuentes. Puede ser, puede ser. No estoy diciendo que esto significa que a los políticos no hay que darle la pena o la prisión preventiva. Es un tema que, repito, necesitamos discutir en el Perú además por lo que está establecido en estándares internacionales y estamos en la lista roja, digamos, de cómo estamos aplicando esto a nivel internacional. Sí. Pero sí, yo diría que en el otro lado, en el lado del crimen, del crimen, digamos, que ya no es de cuello y corbata sino el crimen, digamos, de sangre, que esto tenga una visión mucho más rígida, mucho más protectora por parte de las autoridades judiciales. Claro, pero en cualquiera de los casos, tanto de los Cuellos Blancos o de la delincuencia más común, por decirlo de alguna manera, lo que se tiene que hacer es evitar las prisiones preventivas largas y más bien organizar toda la investigación para acusar pronto y llevarlos a juicio y tener responsabilidades. Eso es lo que no ocurre. Eso no ocurre, pues ese es el problema. Y eso debe ser parte de la reforma porque lo que ocurre es que una vez que se establece la prisión preventiva o que metemos el expediente de la NACEL y esperamos en el mejor momento para otra vez sacarlo de hacer la investigación. Claro, porque digamos, ahí estamos como autoengañándonos. Entonces la gente cree que ya lo sentenciaron y por lo tanto siente cierta tranquilidad de que ya están presos. Pero resulta que 36 meses después salen porque el Ministerio Público ha tenido la capacidad de acusar en ese caso. Y hay casos y hay casos para que la gente entienda. Por ejemplo, el caso Orellana. El caso Orellana todavía se supone que ya hay acusación pero no se ve todavía ningún tipo de audiencia. El caso Oropesa, ¿no es cierto? Que fue muy sonado en ese momento. No, que ahora ya ni se habla. Oropesa está con prisión preventiva pero no hay acusación. Y Álvarez creo que recién han dado una primera sentencia porque lo tuvieron se excedió en carcelería después de los 36 meses que le dieron inicialmente. Entonces efectivamente hay un problema serio. O sea, estamos trabajando los casos mediáticos pero básicamente atendiendo la prisión preventiva. En el caso del presidente Humala por ejemplo se ha investigado cuatro años. O sea, imaginemos una prisión preventiva digamos ni siquiera hubiera alcanzado todo el tiempo de la prisión preventiva para presentarse Entonces hubiera pasado los 36 meses y después hubiera tenido que cuatro meses estar fuera. Creo que esto implica que no estamos preparados para un proceso como el que tenemos en este momento. Las capacidades evidentemente de las fiscalías son limitadas ya se ha criticado un poco que el trabajo de los fiscales está básicamente vinculado a lo que está pasando en Brasil no sobre investigaciones propias y creo que esto es importante destacarlo porque no puede ser que a partir de presiones preventivas estemos haciendo justicia en el país. Fíjense en Guatemala donde se instaló esta misión anticorrupción de la Naciones Unidas la CECI famosa no hay condenas o sea el sistema funcionó estableció la prisión preventiva del presidente Pérez Molina la vicepresidenta Valdetti el año pasado se apresó con prisión preventiva también al presidente pero no hay condenas estamos años con estas investigaciones que no paran nunca ahora pero entonces ¿hace bien el Poder Judicial en hacer un pleno casatorio sobre el tema de la prisión preventiva? yo creo que sí porque hay evidentemente se están repitiendo los problemas de lo que he visto yo de la de requerimiento de presión preventiva de Susana Villarán se están planteando los mismos problemas que ya digamos en sentencia del Tribunal Constitucional se ha definido que esto no debería ser el tema de que si tiene dos pasaportes si has viajado o no has viajado si tiene más de una casa entonces esos temas que ya están definidos están superados se siguen otra vez considerando claro lo que pasa es que cuando se discute una prisión preventiva y no le dan prisión preventiva a la persona los jueces digamos lo que hacen es o la gente frente a los jueces dice que han sido muy blandos con unos y muy severos con otros entonces han puesto el estándar de meterlos a todos y eso por qué por la presión mediática pero en el caso de Susana Villarán y le pregunto usted cree que corresponde la prisión preventiva porque puede en algunos casos no corresponder la prisión preventiva lo que no significa que el caso no esté avanzado de repente pasa acusación de frente y es un estadio distinto pero que piensa usted hay elementos para la prisión preventiva mira de lo que yo he leído del requerimiento presentado están manejando los mismos argumentos que han sido digamos cuestionados en anterior oportunidad entonces yo vuelvo al punto la fiscalía está haciendo un buen trabajo la fiscalía está haciendo un trabajo técnico profesional o está haciendo un trabajo más digamos mirando otros elementos claro pero el problema no es la fiscalía por la fiscalía puede hacer lo que quiera el juez es el que determina el juez podría agarrar y decir oiga señor fiscal usted me está extrañando cosas que yo no puedo infinamente no dar pero el asunto es que le está dando por eso hay que ver ahora que ahora está en la cancha del poder judicial y ojo antes se decía Carguancho es el canero porque la dupla es José Domingo Carguancho hace rato que Carguancho no decía estas cosas son otros jueces y además del otro sistema que ni siquiera es el sistema de lo que era la sala penal nacional antes si no es el sistema anticorrupción y también lo está dando yo creo que claro cargar las tintas contra el ministerio público diciendo que están haciendo mal su trabajo claro eso lo corrige el juez o finalmente el juez no determina pero yo quisiera volver al punto o sea está bien el juez va a resolver pero el fiscal tiene que hacer un buen trabajo el fiscal no puede trabajar no puede establecer requerimientos si no tiene la certeza y si no tiene los argumentos y pruebas que determinan lo que está haciendo yo creo que los hechos son sumamente graves ahora yo lo que creo es que yo lo que creo que por lo general en los casos abundan en elementos de convicción a mi me parece que en todos los casos hay elementos de convicción razonables pero no se de pena el asunto está el central en la discusión sobre la sacualización o peligro de fuga y ahí si efectivamente a veces se aliviana mucho la exigencia y se le da solamente para estar en la misma o tener la misma condición a todos por eso digo en el caso de Susana Villarán ojo si es que el juez no le da prisión preventiva no es que ella está en una situación mejor que los otros necesariamente claro no va a la cárcel ahorita pero yo creo que el peso en la evidencia que hay en su caso además de confesión de parte la puede llevar a una acusación más rápido no sé qué piensa si puede ser mira lo que pasó con el presidente Antonio Saca en El Salvador Antonio Saca finalmente confesó negociando con la fiscalía que se había apropiado él y su grupo de 300 millones de dólares y negociaron una pena que él está condenado ya el expresidente de El Salvador a 10 años de prisión por lavado de activos y colusión y otros delitos pero fue un tema que él determinó entonces eso va a depender de cómo se transmitan los procesos y acá en el Perú creo que en el caso de Susana Villarán es la primera que está admitiendo y eso yo supongo que antes de hacerlo públicamente lo ha debido hacer dentro del procedimiento en la fiscalía y es una posibilidad siempre y cuando se acepte la convicción de los delitos sí es importante pero el otro asunto es hasta donde yo he podido conocer también hay tres colaboradores eficaces que ya han dado información suficiente y por lo que su asentimiento su reconocimiento en público puede ser menos importante hoy que hace algunos meses claro porque ella dice en la conversación con Prado y con Castro septiembre del 2017 dice hay un tipo que está diciendo en Brasil que hemos recibido tres palos o sea ya estaban ahí preocupados de que alguien podía hablar sobre esto si en ese momento Susana Villarán salía y decía oye si hemos recibido eso hubiera tenido me parece procesalmente más peso que después de que varios colaboradores han dicho ya que ya diga esto de la confesión sincera y la posibilidad de reducción de penas funciona en la medida que la fiscalía no tenga elementos y que considere que con esta declaración es suficiente para poder establecer una condena ciertamente menor que fue el caso de justamente del presidente de El Salvador o sea él negocia porque admite culpabilidad y con eso el estado probatorio se baja y el de Fujimori en temas de corrupción porque él es procesado por derechos humanos y los otros es el pena anticipada y dice si yo soy corrupto él no tanto porque admite la cantidad de los años sino lo que quiere es que no se lleve a juicio todas las pruebas que había y que todos veamos cómo comprobó una y otra cosa y bueno creo que hay que ser muy severos en esto yo creo que lo de Susana Villarán es muy grave y esto tendrá que ser sopesado por el Poder Judicial creo que hay una admisión de culpabilidad de delitos muy severos que van a implicar seguramente una condena lamentablemente pero esto tiene que ponernos repito a reflexionar sobre la situación de la política en el Perú es sintomático pero digamos revisando un poco las condenas que hemos tenido en el Perú en los últimos años de personas o personajes vinculados a la política o personajes que han hecho una grave afectación al Perú Fujimori por ejemplo está condenado a 25 años Montesinos también está condenado a 25 años Blancanelli de Colán que todos la recordamos fue condenada a 10 años Beto Curi que fue la primera persona que fue filmada o creemos que se difundió el video Curi Montesinos en septiembre de 2000 sí fue condenado déjame ver exactamente a 6 años Rodríguez Medrano 8 años el chino Fernando Ceballos hace poquito 27 años es una condena súper súper alta dentro de los estándares nuestros Lori Berenson 20 años Nicolás Hermosa 25 años Martín Rivas 25 años Jaime Castillo Petruzzi 23 años Luciano Mellado 20 años Oscar Medelius estuvo 8 años ya lo vemos ahora circulando por todos lados pero lo que quiero decir ¿pero qué me dices que 26 años para mí eres mucho? mira en el ámbito femenino en el Perú nadie ha sido condenado a más de 25 años y por hechos gravísimos estoy hablando de Blancanelli de Colán Marisa Garrioleca Marta Huatay y Margot Liendo digamos estas últimas tres ni siquiera por terrorismo por terrorismo 25 años entonces vuelvo al tema la fiscalía está haciendo un buen trabajo pidiendo condenas de esta naturaleza para personajes que han estado involucrados en la política ciertamente la gente está muy enojada la gente está indignada con sus políticos con sus autoridades por hechos que están conociendo en la prensa hechos que no necesariamente son o tienen tipicidad penal pero que son pero que están ahí digamos difundidos pero llegar a estos extremos de establecer penas de esta magnitud cuando nuestra historia digamos judicial no ha tenido estos estándares de condenas tan altas claro lo que pasa es que se suman correcto el sistema el sistema ha cambiado lo que quiero decir es los peruanos estamos de acuerdo con digamos haber tenido una historia judicial como la que hemos tenido con personas condenadas a estas penas con una nueva generación vamos a poner así de 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 casos judiciales que tiene un estándar de esta naturaleza yo estaba escuchando que en el caso de Villarán la la condena podría ser entre 23 años y 35 años entonces acá en el Perú en los últimos años ha habido un proceso de digamos de hacer muy popular el derecho penal ¿no? frente a hechos criminales subir las penas subir las penas y ahora estamos en un proceso en donde ok vamos a aplicar estas penas claro pero cuánto es razonable ya digamos si ahora yo creo que lo de Ollante y Nadine van a ir a juicio no le van a dar los años que está pidiendo el el Ministerio Público va a ser menos yo creo que después van a apelar la Fiscalía lo que ha dicho es que son ellos están pidiendo el mínimo no están pidiendo el máximo claro pero si se calcula bajo las circunstancias actuales lo que Montesinos y varios otros han hecho ahí probablemente su pena hubiera sido mayor porque en el caso de Montesinos le pusieron la máxima a todos mira Montesinos la pena máxima que tiene es por violación de derechos humanos porque los casos de corrupción no llegaban a 8 años ya pero ahora se sumarían si son delitos independientes se sumarían Montesinos puede haber sido unos 50 años el populismo penal que hemos tenido en los últimos años en el Perú ya pero cuánto correspondería Nadine no digo en términos de cuánto le tienen que dar pero cuánto sería razonable por los delitos es que eso es un tema que va a tener que discutir o sea yo creo que el tema del lavado el tema del lavado es un asunto muy complejo mira la ley del lavado la impulsó quien habla sí 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 claro fue cuando yo fui ministro de justicia en enero del 2012 la ley del lavado de activos en el Perú el decreto legislativo 1106 fue una ley precursor en América Latina ¿por qué? porque hasta ese momento las investigaciones por lavado requerían un delito fuente tenías que demostrar que eres narco para que seas tu lavador pero lo segundo que hay que decir sobre esta ley es que hasta antes de esa ley no se había emitido en el Perú ninguna sentencia ejemplar en materia de lavado de activos la ley que saca el gobierno de Humala es una ley que está generando todo este revuelo político esta ley y la ley de crimen que también la empujamos nosotros qué quiero decir con esto acá no hubo ningún cálculo político si Humala hubiera sido bueno al punto que le están aplicando a Humala pero si Humala hubiera sido yo tengo este problema mejor nos saquemos esta ley eso nunca ocurrió esta ley entró al consejo de ministros y se aprobó por delegación de facultades legislativas cuando se hizo todo el paquete legislativo de minería ilegal ahora pero quiero saber cuál es un poco la conclusión de ese razonamiento que Ollantumala no está inmerso en los delitos que le imputan porque si lo hubiera estado no hubiera sido tan tonto de generar todo este movimiento que le podían aplicar a ellos eso es una razón y lo segundo es que nuevamente entro en el aspecto de investigación técnica de la fiscalía yo estoy viendo que esta imputación del lavado de activos que se está haciendo no está dentro del tipo penal del lavado el lavado es una actividad criminal que opera cuando una organización necesita blanquear el dinero necesita que ese dinero pueda proveniente de actividades ilícitas pueda entrar en el mercado de manera ilícita y para eso lo que hace un lavado lo que hace un narco lo que ha hecho Pablo Escobar en fin contratan empresas o contratan personas para que les lave el dinero y ese dinero pertenece a la organización criminal que está siendo desarrollado por esta entidad en este caso que es lo que se está diciendo la actividad criminal de las empresas brasileñas y venezolanas antes y bueno venezolanas no venezolanas porque venezolanas se supone que es el gobierno el gobierno pero digamos también de fuente ilegal que proviene la corrupción que sea de fuente ilegal se está transfiriendo al partido o a la familia Humala para que esto sea blanqueado ¿no es cierto? ¿cuál sería el elemento del tipo que está en la ley en el decreto legislativo 1106 guardarle el bien al corrupto o al narco o al criminal o sea le entregaron el dinero para que lo guarden ¿no? hasta que en algún momento el criminal le diga oye devuelve algo eso es el delito de lavado de activos ¿y ahí qué? eso eso está siendo probado por la fiscalía eso es un elemento que habría que decir yo no quiero entrar al tema de fondo solamente estoy planteando una cuestión vinculada a los elementos del tipo penal que establecen el delito de lavado de activos en un tribunal esto puede sostenerse ya pero entonces viene la plata de Brasil se la dan a gente vinculada al partido nacionalista a Nadine Heredia en particular eso es lo que le atribuye la diputación luego se generan aportantes falsos que dicen introducir esa plata al partido pero cuando nunca lo introducen crean algunas empresas donde simulan algunos contratos de Nadine Heredia que son falsos para dar la sensación de que ella tenía ese dinero y ese dinero entra ¿qué hace Nadine Heredia en Tumala? compran algunos bienes compran casas compran la casa de la mamá compran muebles compran un montón de cosas correcto la pregunta es ¿a quién pertenece ese dinero? a Nadine pues que se lo quedó y a Ollantumala ¿y dónde está el lavado? el lavado es de la empresa criminal que está ya pero la empresa criminal es el partido pues o sea es Nadine Heredia y a Ollantumala eso es lo que imputa el ministerio público es decir no es que ellos le van a regresar la plata a los brasileños eso no es que el delito de lavado se origina no pero se la dan pues entonces al dártelo yo te lo doy es ilegal y tú lo lavas y lo utilizas como a ti te parece y yo cambio pero ese dinero si fuera lavado y vuelvo al estándar del decreto legislativo 1106 tendría que rezar a Odebrecht tendría que o sea no pues lo que quería era contratar con el estado cuando ellos sean entonces hay que verificar cuál es el tipo la contraprestación el tipo penal que significa eso de que yo quiero entregar este dinero para recibir alguna prebenda posterior lo que decía Marcelo Odebrecht es que ellos entregaban dinero a los políticos en América Latina en general para recibir un trato preferente si y eso es lo que pasó con más de un presidente con más de un presidente de Toledo y claramente Alan García muy bien doctor Juan bueno es un tema para discutir pero ahora que se abre digamos la acusación y se abre el juicio eso es lo que se va a discutir exactamente además es público exactamente la cuestión es si efectivamente la fiscalía ha hecho un buen trabajo como dice o si el tipo penal que realmente están aplicando pues el delito más grave que se está imputando se cae por lo tanto baja la prognosis de la pena digamos en general muy bien muchísimas gracias muy amable tengo que ir a una pausa es un instante estamos aquí en No Hay Derecho ya regresamos en No Hay Derecho Soy Pedro Barreto arzobispo de Huancayo y cardenal de la iglesia católica yo quiero compartir una preocupación muy grande cuando yo visité un pueblo pequeño en las alturas de Huancayo vi que un camión pasaba por un pequeño pueblo y con la caseta cerrada y de repente se abrió una puerta según me cuenta y agarraron una niña de 10 años la jalaron la metieron cerraron la puerta y el camión siguió eso se trata de algo que es algo muy muy negativo la trata de personas es decir el uso y abuso de niñas y niños para intereses mezquinos y la verdad es que en el Perú tenemos que luchar todos juntos por la dignificación de los niños y de las niñas porque queremos un Perú sin trata de personas para estar siempre informado de lo que sucede en lo político en lo social para escuchar voces independientes y no siempre lo mismo para saber de lo que nadie se atreve a denunciar www.idlradio.pe con análisis de verdad www.idlradio.pe es la renovada página web a la que usted debe ingresar información análisis y debate www.idlradio.pe es una producción del Instituto de Defensa Legal a ver a ver que desean mamitas doctor doctor mire como está mi hermana mire como me ha pegado mi esposo venimos de la comisaría doctor mi hermana necesita un certificado médico para un certificado médico hay que pagar 20 soles ¿cómo? según la ley de violencia familiar los certificados médicos en casos de violencia familiar son gratuitos no te dejes sorprender por los médicos o el personal de la posta porque no hay derecho es un mensaje de IDL Radio más allá de corrupción más allá de impunidad más allá de contemplación recuperemos la dignidad basta ya de corrupción basta ya de impunidad basta ya de contemplación recuperemos la dignidad la ciudad no te dejes lejos no te dejes 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 Gracias.